Grupo de Oro Presenta Como resultado de las operaciones implementadas por la Armada de México con el fin de afectar las estructuras económicas de las organizaciones criminales, durante diversos operativos, personal de infantería de marina destruyó más de 19 toneladas de marihuana en Michoacán. De acuerdo a un comunicado de prensa, personal adscrito a la décima zona naval con sede en Lázaro Cárdenas, localizó 44 plantíos de marihuana en las inmediaciones de los poblados de Mesa de Palo Dulce, Barranca de López y en el rancho El Coporo, en el municipio de Cualcomán, los cuales contaban con alrededor de 163.212 plantas del enervante y con un total aproximado de 119.822 kilogramos. Los citados plantíos fueron destruidos por incineración en el lugar de los hechos, donde abarcaban una superficie de 32.353 metros cuadrados, con lo cual se evitó que dicho enervante llegara al mercado de consumo y afectara la salud de las personas. Agencia Cuadratín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!